Congresista Bupio, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, Philly Bateres, buenos días. Le deseo por tu espacio para poder brindar información a la población de los últimos acontecimientos. A ver, explíqueme, calculo que es un mal sábado para usted. ¿Cómo interpreta lo que le está pasando al señor Luna Morales, padre, y al hijo también, que esté en salmuera, porque él está metido en esta danza, solo que tiene protección parlamentaria e inmunidad congresal? Bueno, Philly, desde que el partido ha marcado su posición clara respecto a los temas en favor de la población, pero que afecta a los intereses del grupo de poder, los cuales defiende este gobierno, y temas como el congelamiento de deudas, devolución de los fondos de la FP o NP, los miembros de la bancada en el Congreso, como los del partido, han sido sistemáticamente atacados. Nosotros venimos siendo amedrentados de una u otra manera desde que hemos marcado posición con este gobierno en favor de la población. Y esos actos que estamos seguros están proviniendo de los operadores que el gobierno tiene en diferentes espacios de poder judicial, o los que administran la justicia, y tiene un claro mensaje, que es amedrentar a todos los que estamos en una posición contraria a la del gobierno, pero que creemos que es lo más justo para la población. Y creo que también están siendo atacados diferentes espacios que se encuentran de una u otra manera en oposición al gobierno, como es El Expreso, hace poco está el diario de Hildebrandt. Entonces, ahora viene continuando amplio... Bueno, le cuento, Robinson, que a mí hace meses me han mandado a la SUNAT. Ya una vez a la semana me preguntan de qué me voy a morir. Pero el punto es el siguiente, y me parece interesante lo que usted dice. Usted me dice que le parece claro que los operadores del gobierno en el Poder Judicial y en el Ministerio Público operan en contra de ustedes. Probablemente asusados o apoyados moralmente por los grupos de poder. Si usted tiene una opinión tan contundente que le acaba de decir el señor José Luna Morales, que le acaba de replicar el congresista Almerí, ¿por qué su candidato a la presidencia, que es el que a la hora de la hora se va a perjudicar más? Porque se queda como un peatón en la calle con una acusación de asesinato. El señor Urresti no dice nada a esta hora de la mañana. ¿Y usted cree que Urresti pensará usted también que estos son los operadores del gobierno o no? Bueno, como Daniel es un candidato para las nuevas elecciones en la posición de candidato a la presidencia, creo que está tomando con mucho cuidado sus declaraciones. Sin embargo, vamos a tener una reunión de bancada de emergencia. Estamos siendo autoconvocándonos y de emergencia, ¿no? Para ver qué respuesta vamos a tener en cuanto a ello. Y que en su mayoría estamos expresando que este amedrentamiento ya se está sintiendo de una u otra manera, de manera sistemática, desde hace unas semanas atrás, desde que hemos tenido una clara posición ante el manejo, en este caso por parte del gobierno. Le pido, por favor, que me dé una mano en un tema traductivo. Acaba de tuitear el señor Daniel Urresti. Ya ha tuiteado el momento porque usted no lo puede ver en este momento. Ordenan detención preliminar de José Luna Galvez porque dicen que logró que la OMP inscribe ilegalmente a Podemos, pero la Fiscalía acaba de resolver que la inscripción fue totalmente ilegal. No, acaba de detenerlo. Ayer dijo que era ilegal. Muy raro todo esto, pero igual seguimos confiando en la justicia. ¿Usted también confía en la justicia o no? Perdón, no te escuché la última, perdón. Urresti dice que todo esto es muy raro. Acaba de tuitear hace tres minutos más IGB. Muy raro todo esto, pero igual seguimos confiando en la justicia. O sea, Urresti no cree entonces que esto sea consecuencia de operadores del gobierno en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, porque si no, no estaría confiando en la justicia, o me equivoco. Claro, como te digo, él es candidato a la presidencia y lamentablemente cualquier cualquier, cualquier mención que él pueda hacer, sabemos de que la prensa comprada por este gobierno va a tratar de usarlo en contra tal vez de su postulación. Pero sí nos parece totalmente extraño a nosotros, por lo menos a mi persona, que prácticamente es lo que está viendo la fuerza fiscalía superior, que ya resolvió, que no ha habido ningún tema ilícito en cuanto a la inscripción del partido, pues este mismo fin tenía la segunda fiscalía, en este caso supranacional especializada contra el crimen organizado. Entonces, si tenía el mismo fin, no entendemos cómo puede suceder ello. Y obviamente, a dos días de una decisión crucial en el Congreso, donde ya se sabe cuál es la postura de Podemos ante la vacancia. Le pido una precisión. Muy claro, en su mayoría de la bancada, donde hemos pensado, es una... Casi todos, claro, casi todos, pero y Urresti que está en contra. Ahora, le pido una precisión. ¿A quién se refiere con prensa comprada por el gobierno? Nos referimos a los que normalmente los domingos hemos visto en las últimas semanas que salen en una clara posición dándoles mucho espacio para poder manifestarse abiertamente en diferentes actores o funcionarios del actual gobierno central para tratar de blanquear tal vez lo que se está ventilando de manera abierta a los actos delictivos o presuntos actos delictivos del presidente de la República, ¿no? Y, bueno, y para esto hay que acotar de que recordemos que hace un par de semanas atrás o casi un mes atrás, el gobierno central ha dado un presupuesto o generó un presupuesto para policías estatales de 140 millones de soles. Pero, bueno, algunos medios de comunicación, creo que ya otorgándoles estos pagos por policía estatal, creo que ya se han dado cuenta que estaban a puertas de acabarse de este gobierno y están tratando ahora de aparentar una cierta imparcialidad. Bueno, acaban de lanzar una campaña de Juntos Podemos, que sale el presidente disfrazado de Karate Kid, no sé, haciendo gestos de que se va a pelear con alguien. Deberá, pues, haber un mermeladón ahí, ¿no? Sí, por supuesto, entendemos que sí. Justo cuando venía el tema de la nueva, o en los temas de vacancia, entendíamos muy claro que su propósito en aras de buscar su defensa, pues, fue generar una publicidad estatal con 140 millones de inversión. Ahora, en estos momentos, saca una cortina de humo tomando a Podemos, Perú, como en este caso, en la palestra, para que sea de repente un punto de piñata de la población. Pero lo estamos tratando por diferentes medios, gracias a tu espacio, también poder informar que esto es parte de un amedrentamiento ante una posición clara ante el gobierno. No, pues, claro, pero una de las cosas que se debe entender, y me hubiera encantado a mí poder hablar con Daniel Urresti, que se nos corre hace meses porque no contesta los tuits, no da entrevistas, y sale en Canal N, en RPP, presuntamente la prensa compraba a la que usted alude, ¿no es cierto? Hoy día Perú 21 dice que tiene que renunciar al arcón, no y no al presidente. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo, desde el punto de vista político, repito, desde el punto de vista político, ¿ustedes le pueden decir que es miembro de un partido acusado de ser una organización criminal para inscribirse, y que el jefe de ustedes, político, está pues prácticamente en la cárcel, el hijo del jefe está prácticamente en la cárcel, pero que además su candidato presidencial tiene un juicio pendiente por asesinato. Según la visión de Urresti, nadie tendría que votar por ustedes, ¿no? Sí, 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 bueno, he escuchado algo, lo que pasa como estamos en la calle... Sí, no, claro, digo porque Urresti le saca la cabeza a todo el mundo por imputaciones menores, ¿ahora le toca a él o no? O sea, Urresti está casado de asesinato y Luna Morales también de delincuente, y como repito, si el señor Luna hubiera estado en su casa, ¿estaba en la cárcel a esta hora de la mañana o no? Sí, entendemos que sí, esto es como para tratar de decir a la población que ellos son los que me quieren vacar y tratar de estigmatizar a un líder político, y bueno, y conocemos o podemos esperar de que a Daniel Urresti en los próximos meses también van a tratar de atacar sabiendo de que podemos, como institución política, puede ser gobierno en los próximos meses. Bueno, le digo porque las tachas van a haber, de todas maneras lo van a tachar por esto, o sea, no hay que ser un saorí para darse cuenta, ni un pitonizo, ni un chamán para darse cuenta que ustedes lo van a tachar por esto. Sí, sí, es más, en los últimos meses ha sido evidente que muchos de los policistas de Podemos Perú hemos sido expuestos ante los medios por cosas que de entrar en una investigación de fondos se han dado cuenta de que no hay nada por qué avergonzarse, ni nada que pueda conllevar a una falta o un delito, pero sin embargo han tratado de exponer por dichos o por supuestos, pero sin ninguna investigación clara y simplemente exponer como un grupo político o organización política, ¿no? Correcto. Como digo, por nuestra posición que mantenemos ante el gobierno. Pero por eso uno tiene que tener cuidado, porque le digo, Urresti por decir, que a mí en lo personal, reitero, es muy simpático, es muy buen trato, pero Urresti cuando agarra el Twitter insulta a medio mundo y dice, entre otras cosas, ya ven, a Alan García le daban la plata en loncheras y el perro de Mulder y el rabioso y el distemper, pero o sea, miren el problema que están y si usted le suma a los candidatos que consideran que Urresti es un peligro porque puede ganar, nadie los va a defender y en la prensa comparada para el gobierno no le van a dar la oportunidad de hablar como le estamos dando la oportunidad de hablar al tercer congresista de ustedes en una sola mañana. Acá ha hablado Luna Morales, ha hablado Almería y está hablando usted. Entonces uno tiene que pensar en que la libertad de prensa y la libertad de expresión en el Perú están amenazadas de verdad, porque parte de eso es darle micro a Gupioc. Si yo le quito el micro a Gupioc, ¿cómo hace Gupioc? Se compra un megáfono y sale a la calle. Sí, y ante eso vamos a estar en defensa de la libre expresión y de la libre... Y en esto, en defensa de la prensa, vamos a estar apoyándonos a todos aquellos que se sientan también sistemáticamente atacados. Como digo, no solamente ustedes como Willak, sino también Expreso, Hildebrandt. Y tenemos que tener claro que cualquier actor o espacio que se muestre de una u otra manera crítico ante el gobierno está siendo atacado. Es vergonzosa la situación en la cual se encuentra en estos momentos el país. Y esa crisis le está generando Vizcarra. Tiene nombre propio, le está generando Vizcarra. Y esto por tratar de tapar sus delitos. Bueno, pero los delitos de Vizcarra, señor Gupioc, se conocen en Fiscalía desde el 2018. Y en Fiscalía sabían que en el 2018 Vizcarra tenía acusaciones y que tenía testimonios en contra de... Y en Fiscalía no trascendió. Ahora resulta que la Fiscalía también sabe que el señor Bela Barba se reunió con los Cuellos Blancos. Miren todas las... Y esto también de ustedes no es de ayer. O sea, la Fiscalía suelta y presiona cuando le conviene. Miren, hoy que está Bela Barba en contra del presidente, le cae la quincha. Y hoy que Podemos puede tener una votación monolítica, le cae la quincha. Vamos a ver cuál va a ser la actitud de Urresti y de todos ustedes. Si el día lunes aflojan y se abstienen o simplemente votan a favor del presidente. Vamos a ver en los hechos qué va a pasar. Sí, te puedo asegurar que nuestra posición es firme. Como hemos dicho, nuestra posición no es negociable. Y nosotros vamos a seguir en esta misma dirección. Este tema de amigrantamiento no nos va a parar. Vamos a continuar con nuestra clara posición. Hemos sido elegidos para ser voz representativa de la población y lo seremos este día lunes. Y estaremos de manera transparente y clara y firme. Ok, perfecto. Le agradezco. Ha sido usted muy amable. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI. Un recibo de agua o luz. Y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009. O visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.